Como a todos los jóvenes de Orapa Nui, a Manu le encantaba practicar naru en el mar con sus amigos. También disfrutaba mucho sumergiéndose en las aguas para ver peces y animales marinos. Esa tarde había un curanto en la casa de Manu y todos sus amigos estaban invitados. En el camino hablarían con los vecinos para pedirles gallinas, como se acostumbra en la isla. Un viejo que tenía muchas aves se nuevó a colaborar con la fiesta. Siguiendo su recorrido, Manu y sus amigos fueron a la casa de una vieja que tenía un gallinero repleto. También le pidieron algunas aves, pero ella los echó a insultos. Entonces, Manu fue a pedirle ayuda a Mata Coira, un recio ladrón con fama de ingenioso y gran sentido del humor. Este, tras pensar un segundo, elaboró un plan muy simple. Puso un canasto en la entrada del gallinero y cuando el viejo guardó sus aves, éstas cayeron una a una en la trampa. Luego fueron donde la vieja, y Manu le gritó, ¡Es un dios que viene a buscar tus gallinas! ¡Es un gran honor para ti! Feliz, la dueña de las gallinas le entregó todas sus aves a ese extraño ser, quien era otro que el ingenioso Mata Coiro disfrazado. Así fue como Mata Coiro y los jóvenes castigaron a los egoístas y llegaron bien cargados a la casa de Manu. Un sabio maoli leía las tablillas rongorongo, recordando los cantos ancestrales, mientras se preparaba todo. Cuando el curanto estuvo listo, todos comieron y cantaron alegremente hasta muy entrada la noche.